Agosto 2016 en el Magic. Un mes para jugarse con todo, para ser gamer como nunca antes, para llenar nuestros ojos del mejor anime al estilo Magic. Llega a jugar con Hugo 2016, nueva temporada, el éxito del Magic. Jugate desde tu casa, traspasá la pantalla y ganá fabulosos premios. Llega nivel X 2016, un nuevo ciclo mucho más informativo y lúdico, con todo lo que un gamer debe saber. Y siguen los estrenos. Llega el Club del Anime 2016, porque necesitabas ese espacio para hablar de tus series favoritas. Las mejores aperturas, los clásicos de siempre y claro, el anime revive en el Magic. Y hay más. Llega la primera ficción original del Magic. Llega Perdidos en el pasado. Desde hace 60 años, la historia audiovisual de la Tierra viaja en señales analógicas a través del universo. Y tres jóvenes activistas se proponen capturarlas. Lo lograrán y más. Llega un estreno exclusivo para Latinoamérica. El Nuevo Mundo de Big Man, doblado en español latino por el proyecto Magic por un día. Y por supuesto, los clásicos de siempre. Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma y Medio, Alf, El Chavo, Estás Arrestado, Escaflow, Power Rangers, La Pantera Rosa, Kito Pizzas, Zona Virtual. El estreno exclusivo de Yu Yu, Hakusho y mucho más. Así será agosto 2016 en el Magic. Algo grande para vos.